Música Gente feliz, la calle nueva en este colegio, la institución educativa La Libertad acá en Pozón y lo que hemos dicho es que las obras son amores, no buenas razones y hoy hay una alegría inmensa acá en Pozón es una mejor manera de mejorar la calidad de vida que con una calle nueva, toda una vida con una calle, con un camino de herradura, sobre todo con un colegio, con tantos niños tomando esta calle y además recuerden que esta calle se va más allá ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!